La lluvia caída en Sucre anegó completamente las calles y produjo varios destrozos. Hemos sufrido una lluvia, más así, podría decir, una tormenta, ¿no? A partir de las horas, 14 horas de la tarde, nos hemos consistido al lugar de cada llamada de emergencia. En principio fueron taponamientos de viviendas mismas, ¿no? Lo más impactante que fue aquí en la 6 de agosto, a la rastra de los sedimentos, en esos momentos la maquinaria está haciendo la limpieza de lo que es las vías para habilitarlas y para que puedan circular los vehículos. Tuvimos reportes del mercado central, de los techos que tenían goteras. Se están haciendo los trabajos por la parte del mercado, es el gobierno autónomo de Sucre, y estamos apaleando esas goteras. Son inundaciones que han habido tanto en viviendas como en calles. Un rayo que incluso provocó incendio, comentó. Sí, destacamentos 111, de igual manera, como lo digo, estamos atendiendo, estamos llegando a todas las emergencias.